Bueno, como dijimos, la friolera de 186 crímenes en lo que va del año del Departamento Rosario. 186 crímenes en lo que va del año del Departamento Rosario y 22 en lo que va de agosto. El último crimen, un doble crimen en la zona oeste, una pareja fue asesinada a tiros en el interior de su auto. Esto fue en inmediaciones de Lima y Uruguay, donde se encontraron cuatro vainas servidas. Las víctimas fueron un hombre de 48 años y una mujer de 50 euros. Una locura. Vamos a retroternos a 2016. 2016, gobernación de Miguel Lischitz, el extinto Miguel Lischitz del socialismo. El ministro de Seguridad era Maximiliano Pujaro. Y se da una situación de tensión en Villa Ocampo, en la localidad de Villa Ocampo. ¿Por qué? Porque estaba dando una charla, una suerte de conferencia, charla, Maximiliano Pujaro, exponiendo frente a los presentes, frente a los lugareños. Y allí una persona increpa, lo increpa, le hace consultas sobre la seguridad o sobre la inseguridad, sobre lo que estaba viendo la zona. Y Pujaro no va a saber qué decir. Hasta el punto que se pone tan colorado que suspende la charla y se va. Vamos a escuchar y vamos a ver, para aquellos que nos estén sintonizando en vivo, vía streaming, algunas imágenes de lo que fue aquel momento, como decíamos, del 15 de noviembre de 2016. Alberto Boing. Ministro, usted hace unos monólogos muy extensos, a nosotros nos permite anotarnos para hacer preguntas, este esquema de conferencias de prensa tipo militar que usted tiene, pero bueno, de lo que hay y de cómo aceptarlo. Primero y principal, ministro, yo creo que el área que más falla en la provincia de Santa Fe, el área que más flajea en la provincia de Santa Fe, es el área que usted dirige. ¿Por qué? Porque lamentablemente la provincia de Santa Fe, más allá de los diagnósticos que usted está contando, no es cierto que haya bajado el delito. No sé de dónde saca usted sus números y no se lo creo. Por lo menos yo a usted no le creo. Segundo, ¿por qué en la provincia de Santa Fe han dispuesto, usted hablaba recién de la ministra Bú, de gobierno nacional, 2.900 y pico de agentes federales, lo leí en el diario, y resulta... ¿Cómo? Lo leí en el diario que la misión había determinado enviado un contingente de los 1.900 entre gendarmes, prefectos y demás. Estaba la distribución en distintos lugares de la provincia, me parece perfecto, y para Revolquita era el último lugar que lo determinaba el diario, ¿qué se llama Mirador? No sé cómo se llama el diario del suplemento de Clarín, había 122. Yo campo ningún, ningún agente federal. Por lo menos no se lo identifica, no está con la ropa verde. Usted sabe, no sé si es un informante que tiene acá en Mirio Campo, le habrán contado que en vez de bajar el delito del narcotráfico en Mirio Campo, ha crecido, y no se hace absolutamente nada. Los narcomenudeos se hacen todos los días, y después de mucho existir, nos estamos enterando que ahora sí iban a traer una agencia de drogas peligrosas. Ministro, nosotros a usted le gusta mucho hablar, y el otro día hice un discurso cuando entregó los chalecos, nos informaron que los chalecos después se lo habían llevado de Mirio Campo. Por eso es su área, créanme, ministro, su área es la más débil de la provincia de Santa Fe, porque no encontramos, no se ven soluciones en su área, ministro, no se ven soluciones, lamentablemente. Ahora quisiéramos saber también quiénes van a ser los policías que van a venir a integrar el estado de drogas peligrosas a Mirio Campo. Queremos saberlo porque nosotros conocemos muchos premiados que se han ido de acá, no van a decir que lo traigan de vuelta porque también tenían vínculos, ¿entienden? Y tengo muchas más preguntas para hacer, pero... Si puede ser, comienzo, la pregunta cuál sería, porque no se va a plan. No, no, no se va a hacer preguntas, le estoy... ¿Él me va a tener que responder lo que le congé, mi amigo, o usted no lo escuchó? No, 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 me va a tener una respuesta de los problemas que tenemos en Mirio Campo. ¿Le habrá contado la diputada Yacuzzi que el narco meludeo cada vez crece más en Mirio Campo? ¿Le contó la diputada Yacuzzi? ¿Le haces la pregunta o no? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Pero qué me está tomando el pelo? No, no sé. ¿Me está tomando el pelo, ministro? No, claro. La provincia de Santa Fe y de Mirio Campo ha crecido la venta de falopa y no se hace absolutamente nada. ¿Me entendió? Bien, muy bien. Bueno, no sentí la pregunta. Bueno, ahora sí, la respuesta. ¿Y quiénes son los policías que vienen acá? Bueno, eso lo vamos a resolver, lo va a resolver el director de drogas peligrosas. Bueno, 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 ahí escuchaban ustedes, lo podían ver, momentos de tensión. Pujaro no sabe qué responder, no sabe directamente qué responder, un Pujaro totalmente sacado. En un momento le dice ¿qué me pregunta? Claro, no sabía, quedó básicamente tieso frente al cuestionamiento de un periodista, Alberto Cohen, que lo increpa, no solamente como periodista, lo interroga ya como vecino del lugar, de Villa Ocampo, del Departamento General Obligado, porque estaba cansado de lo que estaba viviendo con la inseguridad. Bueno, ese es el hombre, Maximiliano Pujaro, que hoy se vende como el gran pacificador, el gran hacedor de la paz de la provincia de Santa Fe. Paz que no pudo conseguir Perotin, el peronismo, el epígrafe, el eslogan Paz y Orden quedó totalmente desactualizado. Pujaro asume esa responsabilidad. Quien sería, quien haría las veces de Ministro de Seguridad de su gestión, porque se presupone que ganaría Pujaro según los votos alcanzados en julio, sería el diputado, el actual diputado nacional, Gabriel Felipe Chumpitas. ya fue Pujaro Ministro de Seguridad. Él dice que bajaron los índices de violencia y de asesinatos durante su gestión. Algunos dicen que bajaron, ¿por qué? Porque hubo, ya lo ha explicado Gabriel Ganón y otros expertos, porque hubo una suerte de acuerdo tácito o no tan tácito con el AMPA. De privilegiar a un narco por sobre otro limpiándole el camino, como se dice en la práctica. ¿Eso es lo que vamos a tener nuevamente con Pujaro? Si es que se dio eso en su momento, ¿vamos a tener esa situación? ¿O cuál es el plan? Porque la verdad, ¿qué es lo que dice Pujaro en las conferencias de prensa? Vamos a poner más patrulleros, vamos a poner más policía. Ahora, eso es lo que tuvimos hasta ahora. Eso es lo que tuvimos hasta ahora y no ha funcionado. O sea, más saturación policial, más patrulleros. La verdad, justamente que cerró la comisaría fue Pujaro de la gestión de socialismo. Veremos, veremos qué pasa. Pero bueno, nos parecía interesante rescatar este video del 2016, Villa Ocampo, un Pujaro que no sabía qué responder frente a la inquietud de los vecinos. Muchas gracias.